Yo le agradezco al parlamentario Orbegozo los esfuerzos que ha hecho en explicarnos los resultados en la atención al cáncer que Osaki de Chapresta sistemáticamente a nuestra población. Siempre se agradecen. He estado diez años evaluando el programa de cáncer. Conocemos los resultados, conocemos la excelencia del trabajo, conocemos los protocolos y conocemos el funcionamiento, al menos, de todos los hospitales de Vizcaya. Pero siempre se agradece el esfuerzo que usted hace por legitimar lo que ya sabemos que está legitimado. Lo que no conocemos es cuánto más el Departamento de Salud va a meter en el oncológico cuando empiece a finalizar los periodos de amortización de la tecnología punta que tiene. Y ha acabado lo de la unidad de radiocirugía, que está obsoleta, porque con 23,5 millones, con un déficit anual de unos 4 millones, no da. Hay que hacer una inversión extraordinaria en el oncológico, supongo que el Departamento de Salud lo tiene en cuenta, para la reposición tecnológica y mantener la punta de la capacidad diagnóstica, que muy bien explicaba el señor Orbegozo, la punta de la capacidad diagnóstica, terapéutica y detección precoz. Ese es un problema que tiene el oncológico, la necesidad de una inversión extraordinaria, no pequeña. Yo entiendo los problemas que los socialistas tienen en la organización de su pacto. Yo solamente reivindico que no nos líen mucho la cabeza y que podamos llegar en políticas sociales a acuerdos. La coherencia de los pensamientos son parte esencial de este Parlamento, porque si no nos volvemos un poco locos y locas todas. No sabemos cómo pactar y con quién pactar, porque hay poderes. Dice, ¿poderes ocultos? No, hombre, no, la CIA lo está grabando todo, eso ya lo sabemos. No, poderes ocultos no. El Departamento de Salud que lidera el doctor Jordán, porque está aquí presente, tiene un estilo de gestión que no compartimos en este punto. Que no compartimos ni sus plazos, ni sus prioridades, ni cómo aborda la colaboración público-privada. ¿O qué piensa el señor consejero? Que gestionar, o el parlamentario Orbegozo, o la parlamentaria Garrido, que gestionar lo público y lo privado en colaboración es más sencillo que la gestión de una red pública integrada. ¿Con qué ejemplos en el sector público? ¿Contro los aldeas? ¿Con qué ejemplos tienen? Saben que la colaboración público-privada en el sector sanitario siempre es una competencia desleal con el sector público y siempre pierde en el sector público. Porque el sector privado, por definición, tiene intereses de lucro, de beneficios, siempre. Hombre, hombre, Jota, no hables así, no te metas en películas de once varas. Siempre. Todas las evaluaciones internacionales, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Madrid, en Valencia, siempre pierde el sector público, porque siempre se descapitaliza. Más inversión, más sostenibilidad financiera, planes de integración, bienvenidos sean todos. Laura Garrido, encantado compañera, por Begozo, encantado, bienvenidos sean. Planes de integración funcional. Si estamos de acuerdo, si esta PNL tenía vocación de consenso, no tenía la intención de crear una polémica innecesaria, ni de carácter político, ni de carácter técnico. La polémica se crea por la incoherencia en los procesos de pacto. Comentaba con el parlamentario Iturrate que siempre me da orientaciones en estos temas. El oncológico no está en el pacto, como el derecho a decidir. Y dice el parlamentario Iturrate, el punto cuatro, Uriah, el punto cuatro, que no lo has leído. No está el oncológico en el pacto. Y dice, sí, pero habla de facilitar la acción de gobierno, Uriah. Facilitar la acción del gobierno, que el oncológico entre o no en la red funcional. ¿Hasta dónde queremos tirar de la cuerda para organizar la necesidad de un pensamiento libre en políticas sociales? Bien, gestionar lo público y lo privado siempre es más complejo que gestionar lo público. Conocemos los resultados del trabajo de cáncer. No tenemos por ahora nada que decir. Y lo único que pedimos es que lo que no se ha conseguido hoy, que estaba a huevo, pues vamos a intentar hacer un esfuerzo. No solamente la bancada socialista, que tiene su propia reflexión, que yo supongo que será importante, sobre todo con su gente en Donosti, con sus agrupaciones. Militantes, militantes del PNV de Donosti, militantes del PP de Donosti, militantes del PSOE de Donosti, tienen claro el tema del oncológico. Yo no sé a quién representamos a veces los que estamos y las que estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.